Si tú o Flippin quedáis últimos, debéis 10 suscripciones. A la de tres, ¿vale? Tres. ¿Qué es? ¡Tres! No puedes marcar uno y otro de repente. Espera un momento, si lo dice uno va con retardo para los demás y el que lo dice puede salir antes. No, 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 Rubi, escúchame. El TS tiene retardo. Tú céntrate en la salida, ¿vale? Ya sabes lo que va a pasar. ¿Vale? A la de tres, ¿vale? ¡Tres! Eh, pero ¿será el gordo? Vense. No, te toca, te toca. Respetamos, respetamos turnos. ¡Oh! Me lo ha pasado, ¿no? Se lo ha pasado el Flippin. Vale, ahora tienes que descubrir cuáles son las piedras buenas. ¡No, que me tiran! ¡No me lo he pasado, me tiran! Yo en las piedras me caigo, ya verás. Pero ya no sé cuál es. Tío, eso es muy loco, ¿eh? ¿Dónde he llegado yo? A los martillos esos son muy locos. Y las piedras… ¿Estas son las hamburguesas? Sí. ¿Y cómo va? Los martillos son muy locos. La primera es buena, la segunda es la de la izquierda. ¡No, no, dale, dale! ¡Eh, eh, eh! Rubi, o sea… ¡No! El Vlas con la coña mira dónde está, y es el que menos ha jugado. Porque el Vlas ha jugado más mapas de estos. El Vlas que también… Sí, yo qué mierda ha jugado. Yo estoy aquí tomando… Tú ha echado el también mapas de estos. ¡Se cago en ti! ¡No! ¡Respeta, eh! ¡No! 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 ¿Vale? ¿Me vale? Lo acabo de ver. ¿Qué coña acaba de tener el Vlas tú? Nada, tío. Yo me quedo aquí, tío. Se lo sabe, eh. Se lo sabe. El Vlas que está haciendo es el tonto y lo sabe, eh. Que no tengo ni puta idea de esto. Tú, lo de los martillos, esto será un asco de locos, tío. No se puede ver cómo te viene por aquí. ¡A la primera, loco! ¿Ya ha ganado? No, no. No, no. Yo esto no sé qué hacer, tío. Que no sé qué hay que hacer aquí. Tú, tú, que no sé qué hay que hacer aquí. El Tens está en la comba ya, tú. ¿Cómo se va esto? ¡No! ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo! ¿Cuánto quedaba para el final? Un contólogo. Hay que ver quién salta ahora. Un poco más de esto tiene, en plan de gracias. Ah, pero que este mapa ya lo habéis jugado entero. No, 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 no. Yo lo más que llevo ha sido los martillos. Tío, de verdad, que asco me dan los putos martillos, tío. ¡Eres un cerdo! No le pillo el rollo a los martillos, te lo juro. ¡Eres un cerdo, bueno! ¡Figarito, bueno! ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo! Tú, pero el Black tiene una suerte de… ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo saltando y se lo ha puesto todo! ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo! Pero es que yo no sé cómo va esto. A ver. ¿Esto dónde me quedaba antes? Yo no sé cómo va. Yo ya lo sé. Pasa tú primero. No, ni de coña. Claro, pero lo suyo, aunque se lo pase uno, se lo tienen que pasar los demás. No, 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 el último es el último. El último es el último. No, no, no. Ayer era el último que llegaba de los otros, es el que pagaba. Tranqui, tranqui, tranqui. Ahora lo va a dar. Ahora sé lo que tengo que hacer. Ah. Si quedáis dos de tres... ¡Eh! Es buena, es buena. Espera, voy yo. No había pensado. ¡Ay! No, no, la he cagao. Y ahora, ¿y ahí qué? Chumbo de cojones, tío. Vale, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Hijo de puta. No me jodas. ¡No! ¡Noooo! El techo mirándome para reírse. Mira, 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 mira. Llámame Flash, llámame Flash. El relámpago humano. Llámame. ¡Como quieras! Ahora ven tú, ven tú a mis brazos. ¿Ahora qué? Estoy intentándolo. Este es el palmo al principio, ahora. No, 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 no. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ni puto retrasao. Hacemos pared, ¿lo qué? ¿Alguien hace pared conmigo después de la comeback? ¿Hacemos bloqueo? No nos vale, eh. ¡Let's gooo! ¡Mirad dónde estoy! Me lo ha pasao. Me lo ha pasao. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es la última! ¡Ay, qué lagarto! He vuelto para el mar. ¿Hola? Qué novedad, Rubi. Problemas de conexión, me pone. A mí no me jodejes de mirar donde estoy, eh. ¡Hostia, Rubi! Que te toca, eh. Tú verás. No, no, no. A mí me ha dado fallo el mapa. No, no me han dado nada. No, no me han dado nada. ¿Esto qué? ¿Los dos? Tú, tú, que creo que ya lo hago, eh. Ah, no. ¡Fua! Si te da. ¿Esto cómo es, tío? Que estoy haciendo esto. Me ha echado a mí, eh. Voy a intentar entrar, a ver. ¡Hostias, tío! Vale, me deja entrar. Pero escucha, que aunque gane uno, no pierde el último. Se lo tienen que pasar los demás. Como ayer. No, no, no. Esto tiene un tiempo límite. Sí, sí, sí. ¡Llego hasta aquí! ¡Hostias, tú! Pero esto es como el mapa de ayer. Si gana uno, el que pierde es el que llega al último. ¡Uh! El mapa del último es el que paga. No hay más. Claro, pero tienen que llegar los otros tres antes que… El último, si se acaba el tiempo, es el que paga. Yo sigo pasándome cosas y esta mierda no acaba. Pues cuéntanos… Me he caído. Cuéntanos el checkerato, Black. El Black se quejaba de que no había visto el mapa. ¡Mira lo que lo está pasando! ¡Está callando bocas! Yo creo que el Black ha hecho trampas y ha jugado a este mapa, eh. Pero, pero… ¡Juta vida este mapa! Se puede ver por la mierda que estoy haciendo mientras me lo voy pasando. Tío, que esto no acaba. Vale, creo que ya acaba ahí. No. Pero esta mierda… ¡Oh! Tranqui, tranqui. Que voy detrás, tío. ¡A mírame, Black! ¡A mírame, Black! ¡A mírame, Black! Así me paso, tú. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah, vale! ¡Oh! 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 ¡Pero me cago en la puta! Lo quiero acabar, déjame acabarlo, cabrón. Aquí no acaba nadie, solo el Tenzer. ¡Eres un hijo malgrano! ¡No lo nada en el mismo matalaz! Tenzer se lo sabe pasar y Black también. O sea, con que se lo pasen uno de ellos… Sí, pero yo no estoy el último cuando se lo pasen. Vale. ¿Respetamos o no lo respetamos? ¡Uy, hermano! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Ah, esto es fácil. Esto es solo saltarlo. ¡No! ¡Soy rechazado, tío! El que quede el último también puede hacer doble o nada, ¿no? Hombre, claro. Aquí un bucle infinito de dobles o nada. Bueno, sí, hasta… Claro, hasta que el último vuelva a quedar otra vez último. Pero va a subir mucho la cuota al final. Bueno. ¡Os veis paladones, cabrones! ¿Cómo estáis, eh? ¡Hostia! Si el problema que tienes tú en la compa, Flippin. Yo no tengo ningún problema. No tienes… Vale, aquí llega antes y el… Vale. Es jodida, eh, la última. Sí, la última… Es la que he pillado yo. ¡Vamos! Vale. Pues el segundo. ¡Justo! ¡Justo, Flippin! ¡No jodas! No te creo. Lo ha pasado. Que has quedado último. No, pero a esta hay que pillar al bar. Cuando yo me he caído te lo habías pasado antes o después. ¿De qué? A ver, espera, voy. Minimizo. A ver. A ver, tengo que hacer… Saca aquí. Del momento. Yo creo que cuando he tocado la bocina… Si Flippin ha muerto. Y el tiro ha salado la bocina. O en el mismo momento… Yo he tocado la bocina y Flippin ha muerto después, creo, eh. ¿Después? Si es muerto después… Yo diría que no. Lo voy a mirar ahora. No, no, no. Queremos el bar. Queremos el bar. Sí, sí. Queremos el bar. A ver, mira. Aquí a la vez. Pues ya está. Si pierdo yo… Vale, vale, espérate. Ahora tengo… No, 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 no. Ahora tengo una apuesta. Con Tencent y con Rubi. Tencent y Rubi. Doble o nada con vosotros. No, no. Yo me planto ya que bastante he sufrido. ¿No queréis jugar más ni un mapa nuevo ni nada? Sí. Yo he pagado los del Tencent, estoy pagando los de Rubi a la tibia. Gracias, gracias. Pero Tier 3, eh. Tier 3. Y Rubi ha sido mal listo. Ha aguantado ahí, ha aguantado, ha aguantado, ha aguantado. ¿Sabes?